Vamos a ver si le encuentra... ¡Oh! Muy bien por parte de 360, estaba muy bien camuflado en las escalas, excelente, pero muy bien por parte de Psicosis porque estaba pensando muy bien la jugada, pero lástima que su contrincante estaba en el piso, queda Zahad, excelente, ¡Oh! Pero Moltes acaba con Zahad, excelente este equipo de X-Core. Muy bien, esta ronda excelente, estos dos equipos, muy reñidos estos match, pero creo que X-Core se tomó esta ronda totalmente. Vamos a ver si de pronto los Kikas Bashers remontan en esta ronda, aunque creo que es muy difícil porque X-Core es un gran equipo y el evento se está poniendo candente. Vamos a ver ahora a Psicosis. Bueno, les lanza la NEI allá al Spawn, si no X-Mai lanzó un humo, no sale a rushar, espera las granadas, está esperando si de pronto sale alguien de A o de Mercado, le van a salir por A si no estoy mal. Se le viene, ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Lo tanquea a Psicosis, pero lo mata! ¡Zorra! Se devuelve a las escalas de A. Muy bien, la está campeando, creo que están plantando en A, vamos a ver si Psicosis lo puede... ¡Oh! Pero tienen uno en balcón del frente. Muy bien por Psicosis mata a a Neo, excelente. Moltes acaba de poner los explosivos, vamos a ver si Psicosis puede salvar esta ronda. Pero quedan dos versus tres, vamos a ver si el X-Core explota el Bonsai o difusan o... Muy bien por parte de Psicosis matando a Moltes, quedan dos versus uno, vamos a ver a Aounet, excelente kill de Aounet a Zahat. Muy bien por parte de Aounet, excelente kill a Psicosis, muy bien, excelente Sniper. Excelente, excelente Sniper, muy bien por parte de Aounet, vamos ahora con Aounet. Hizo muy excelentísima ronda, vamos, ¡Oh! Zahat le responde primero, quedan cuatro versus cinco, tanquean a Neo. Vamos a ver, Moltes lanza una granada, Zahat acaba con Nea, quedan dos versus cinco, queda uno versus cinco, Moltes. Vamos a ver si Moltes salva esta ronda o de pronto muere. Moltes acaba de ver a uno en luces, creo que siente uno por detrás. Sí, lo ve, muy bien por parte de Moltes, con su Eagle, acaba de matar a Psicosis. Creo que tiene uno ahí al frente, creo que lo ha escuchado. Tiene un enemigo al frente, lo balea, lo balea, no consigue el kill, se va totalmente tanqueado Moltes. Uno versus cuatro, vamos a ver si consigue Lace, porque creo que no va... ¡Uy! Excelente kill de Moltes, Heyshot a Fatal. Quedan tres versus uno, vamos a ver si consigue Lace. Pero ojete para a Moltes. 12-5 ganando X-Core. Vámonos con... Oh, tres sesenta. Tira una Felnate. Vámonos con tres sesenta. Bueno, tres sesenta van por desierto, van cinco versus cinco. No aún tanquean a Ounet. Tres sesenta. Oh, acaban de tanquear. Acaba tres sesenta, acaba de ver un enemigo al frente. Se le lanza a Moon. Oh, Psicosis lo para. Y Fatal mata Moltes. Van los Kick-At-Bassers. Cinco versus dos. Ounet y Neo versus los cinco de Kick-At-Bassers. Ojete acaba con Ceveor. Queda solo Neo. Vamos a ver qué puede hacer Neo y Ojete para a Neo. Excelente por parte de Ojete. Pero... Tienen que remontar otras seis rondas para poder empatar a este equipo tan fuerte. Vámonos con Ojete. 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 Tira humo a parqueadero. Granada. Vamos a ver qué estrategia tienen pensada hacer en esta ronda. Mucho humo de frente. Oh, oh. Muy bien por parte de Ojete. Le explota el carro a muerte. Tres sesenta. Acaba con Zorra. Quedan cuatro versus cuatro. Ojete acaba con Ceveor. Ahí tiene uno de frente también. Tres sesenta lo acaba. Pero... Uh, tres sesenta consigue otro kill. A Psicosis. Doble kill. Quedan dos versus tres. Están plantando en A. Va Fatal. Muy bien. Oh, oh. Falla el tiro. El enemigo lo está esperando ahí. Porque sabe qué. Le han disparado. Van tres versus dos. Tres sesenta. Acaba con Zaha. Fatal acaba con Neo. Dos versus tres. Excelente doble kill. Uno versus uno. Oh. A UNED acaba con Fatal. Excelente ronda de los kick-ass bashers. Aunque X-Core acaba de ganar esta ronda. Pero fue muy buena jugada de parte de los kick-ass bashers. ¡Vamos! Vámonos con Neo. Lanza Humo. Lanza Ney a las escaleras. Creo que la falla porque no hay ningún rush subiendo de frente. Apunta Jardín. Lo acaba de ver. Tanquea tres sesenta. UNED acaba con Zorra. Neo acaba con Zaha. Excelente. Tres versus cinco. Oh. Muy bien. Casi hace un kill. Oh. Muy escurridizo el contrincante. Quedan tres versus cuatro. Pero acaba con Ojete. Quedan dos versus cuatro. Queda uno. Es... Oh, UNED acaba con Fatal. Una ronda tan rápida que... Me trabí al hablar y todo. Disculpas a los... Que están viendo esta transmisión. Muy bien. Vámonos con... Oh, UNED. Vamos a ver. Hace un wall. No consigue el kill. Segundo tiro tampoco. Lleva la bomba. Vamos a ver qué tienen planeado hacer. Para conseguir la victoria de esta ronda. Hace un wall al frente de Jardín. Detrás del muro. Tres sesenta acaba con Zorra. Ya van cuatro versus cuatro. Neo acaba con Ojete. Ya van tres versus cuatro. Tira las dos Nays. Tira Flash. Neo acaba con Psicosis. Quedan dos versus cuatro. Esta ronda es prácticamente... Es Corsaja. Acaba con un doble kill. Van dos versus dos. Excelente por parte de Kavash. Acaba de remontar en kills. Acaba de... De hacer muy buena jugada. Ya van dos versus dos. Un poco más nivelado. Muy bien por parte de Zahada. Acaba con tres sesenta. Ahora queda Moltes solo. Vamos a ver si Moltes es capaz de salvar esta ronda. Kavash es un equipo muy fuerte. Oh, Moltes lo acaba de ver. Intenta hacer igual. No lo consigue. Vamos a ver si saca la ronda o pierde. Tiene que ir por la bomba rápido. Tiene un contrincante en jardín. Creo que el otro está en parqueadero. Creo que lo ha escuchado. Le ha hecho un poco de bulla. Se le han escapado. Tiene posibilidades de avanzar un poco. Lo saca de ver muy bien. Acaba con Fatal. Oh, excelente por parte de Moltes. Muy bien por parte de Moltes. Va por la bomba. Hace un fake. Está plantando. Pero tiene un enemigo de frente. Creo que lo van a matar. Oh, hace... No, terminó de plantar. Va por el kill. Va detrás de él. Y muy bien por parte de los Kikas Bashers. Manejando el tiempo para ganar la ronda. Qué bien por parte de los Kikas Bashers. Quieren remontar el score. Muy bien. Vamos a ver la tabla de posiciones. Excelente kills de 360. Y de Zahad. Muy bien por Zahad. Excelente sniper. Lleva 22 kills. Vamos a ver a este gran sniper. Zahad. Ya van 4 versus 5. Muy bien por Cbeor. Acaba con Zorra. Ya son 4. Oh, perdón. 5 versus 4. Ojeti acaba con Cbeor. Ahora sí son 4 versus 4. Psicosis acaba con 360. Muy bien por parte de Meji. Y Aunet acaba con Psicosis. 3 versus 3. Muy bien por parte de estos dos equipos. Vamos a ver a Zahad. Acaba de ver a uno en desierto. No lo mata. Se retira. Está con ayuda de Fatal. Quedan Ojeti y Zahad. Oh, solo queda Ojeti contra 3 jugadores. Ojeti está muy distanciado de estos 3. Vamos a ver si puede avanzar un poco. Y puede de pronto hacer el clutch. Bueno, se va a ir por parqueadero. Vamos a ver que tiene pensado hacer Ojeti. Vamos a ver si de pronto salva esta ronda. Bueno, creo que se va a ir por desierto. Bueno, apunta al balcón que tiene al frente. Mira, ya le tiró. Creo que acaban de tirar X-Core una flash ahí al glitch. La pierde. Ojeti apunta ahí al portón. Se mete a casa de maderas. Tiene un contrincante ahí en la bandería. No ve a nadie. Lo van a matar de luces. Se viene Ojeti. Oh, Ineo lo ha matado. Muy bien por X-Core. Creo que esta va a ser una ronda definitiva para el campeonato de Monterrey Gamers 2011. Vamos a ver si X-Core consigue esta ronda. Vamos con Psicosis que va tanqueado. Ya van 4 versus 5. Va tomando ventaja X-Core. Que creo que van a ser los campeones de Monterrey 2011 en Call of Duty 4. Oh, Fatal acaba de matar a Moltesorra. Mata a X-Core. A 360. Ojeti mata a X-Core. Muy bien por parte de Psicosis. Mata a Ounet. Y Ounet le deja la granada. Quedan 2 versus 1. Vamos a ver que puede hacer Neo. Si gana definitivamente la ronda. O gana Kavac. Y intenta empatar. Esta puede ser la gran victoria para X-Core. Aunque va a ser un poco muy difícil porque es 1 versus 2. Fuera de eso tiene que coger la bomba. Vamos a ver que puede hacer Neo contra estos dos jugadores. Neo tiene 1 cerca de A. Tiene 1 cerca de B. Está muy difícil tomar una decisión para Neo. Está pensando, está observando donde pueden estar sus enemigos. Vamos a ver que puede hacer Neo hacia un fake. Creo que van a matar a Neo. Y sí. Kikash Bashers consigue otro punto para lograr empatar a X-Core. Muy bien por parte de los Kikash Bashers. Creo que deben de estar muy... Se deben de sentir muy presionados. Fuera que les falta un punto a los X-Core para obtener la victoria. Vamos a ver que puede hacer los Kikash Bashers. Vámonos contra el 60. Vamos a ver si consigue un rush para la victoria. Se tira por latas de mercado. Muy bien. Mata a Zorra. Excelente Zahad mata a Ounet. Muy bien. Va muy reñido. 4 versus 4. Vamos a ver a 360. ¿Qué consigue hacer? Listo. Muy bien. Lo ve. Muy bien por parte de 360. Explota el barril y acaba con Fatal. Quedan 2 versus 3. Vamos a ver a Psicosis. ¡Oh! 360 acaba con Ounet. Excelente Rush por 360. Ha acabado con casi todo el equipo. Vamos a ver si Psicosis. ¡Oh! Lo acaban de matar. Excelente para Escort. Campeones de Call of Duty 4 2011. ¡El chico tan rico! Muy bien por parte de este equipo. Los nuevos campeones de Call of Duty 4. Excelente evento. Y el chata se despide. Después de esta larga transmisión. Gracias para todos. Gracias por ver esta gran transmisión. Gracias por apoyarnos. Los esperamos que vengan el otro año aquí a este gran evento que hacen en el Centro Comercial Monterrey.